Muy buenos días, mi nombre es Pedro Reyes, coordinador de turismo Montería. José David Uriana, sindicado de ser el presunto responsable de la muerte del deportista monteriano Pedro Julio Reyes de 42 años, asesinado frente a un establecimiento público de la Plaza Alfonso López de Valledupar el pasado 5 de agosto del año 2023, no aceptó los cargos que se le responsabiliza y posteriormente fue llevado a la permanente de Valledupar donde espera por otro proceso que se adelanta en su contra. Ante un juez con funciones de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación judicializó a José David Uriana Solano como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. De acuerdo con la investigación adelantada, los hechos se registraron el 5 de agosto del 2023 en un sector de la Plaza Alfonso López de Valledupar, donde la víctima, quien se encontraba departiendo en un establecimiento público, habría sido abordado por el hoy imputado, despojándolo de dos cadenas de oro. En medio del robo, Uriana Solano al parecer lo hirió con arma blanca acusándole la muerte. El hoy procesado fue notificado de la orden judicial en su contra el pasado 1 de febrero en la Inspección Permanente Central de Valledupar, donde se encuentra cumpliendo una medida por otro proceso que se adelante en su contra. En desarrollo de las audiencias concentradas, el procesado no aceptó su responsabilidad por los delitos imputados.